buenos días buenas tardes buenas noches escuchando viendo sintiendo que estamos mandí de hola aquí estamos hoy vamos a hacer hoy vamos a hacer un vídeo youtube casero porque no tenemos mucho tiempo que vamos a salir a buscar trabajo hoy es el día que vamos a encontrar trabajo vamos a encontrar piso y así que lo que vamos a hacer ya no hemos levantado ahora es son las nueve de la mañana pero llevamos 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 como una horita o víctimas si yo he hecho mi rutina de flexiones y hoy ha ido a correr más ha quedado aquí meditando y bueno nos enseñó la casa en la que estábamos qué maravilla qué maravilla de casa yo me pongo yo siempre rutina de flexiones la tele ni siquiera me ha encendido el mando estatal y como la dejó el casero ahí ni siquiera hemos encendido la tele para que el cuarto de baño y bueno no hemos negativen no porque la tele sea mala sino porque a ver tal y como estamos los objetivos que tenemos ahora que es encontrar casa y encontrar una vivienda pues no 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 esto sí que la sentimos ayer y vivimos maléfica la noche porque estábamos reventado allí caminamos lo más grande y nada chicos bueno pues pasado por aquí para comentar un poquito quiero deciros cómo estoy afrontando esta esta etapa que me parece muy curiosa porque es una etapa en la que se parece mucho se parece mucho al que viví en irlanda no pero lo que pasa que en irlanda matías era otro matías eso fue hace hace cuántos años en irlanda dos años dos añitos así era totalmente diferente y el motivo básicamente era porque no estaba disfrutando del proceso realmente no estaba disfrutando del proceso yo llegué a irlanda y estuve como como que un mes o dos meses sin encontrar trabajo y la verdad que lo necesitaba eso necesitaba eso necesitaba eso para ser feliz créeme que en una sensación tan real que así lo sentía pero qué pasó que cuando conseguí eso que cuando conseguí el trabajo y cuando conseguí la vivienda porque al final cuando tú te enfocas en algo lo acabas consiguiendo dependiendo de cómo lo depende de cómo te vayas a enfocar que es lo que quiero transmitir un poquito aquí quiero dar esto un poquito de luz porque aquí no se ve nada bueno yo creo que usted me estáis viendo no vale entonces qué pasa yo llegué a irlanda me pongo necesito trabajo necesito trabajo allí en irlanda hay muchísimo trabajo la gente encuentra trabajo en dos o tres días pero yo no lo conseguí hasta pasado un mes porque porque ahora sé que lo necesitaba es que lo necesitaba para ser feliz o eso creía yo que pasa que ahora encuentro trabajo y digo joder ahora necesito la casa hasta que no encuentre la casa no soy completo ahora necesito 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 nada estuvimos estuve en un hostal después tuve que renovar el auto después tuve tuve que ir un airbnb después nos fuimos una casa que no me gustaba porque era un troño y después encontrar la casa va a ser tiempo después ok ahora ya tengo la casa tengo el trabajo y bueno ya tengo todo no ahora tienes que sacarte el pp es que uno como una tarjeta de ciudad social porque si no el gobierno se queda la mitad de los impuestos y así sin darte cuenta vas y otra cosa y otra cosa y es otra cosa y otra cosa y esto nos pasa en la vida en todo en todo en todo en todo nos pasa es que queremos un móvil después del móvil queremos una mochila después de la mochila queremos una camiseta después de una camiseta queremos y vamos así y vamos así necesitando 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 y necesitando cosas y no te estás dando cuenta que sigues validándote con algo exterior y lo que te va a pasar es que cuando cojas ese exterior y lo tengas en tus manos y lo tengas en tu mano durante dos o tres días esa emoción que tú crees que tenía de que necesitabas esa cosa se va a diluir porque eso lo que me pasó a mí con los trabajos con mi primer coche con mi primer portátil con la videoconsola con todo me pasó eso porque porque te estás validando con algo externo no es que esté roto yo pensaba que estaba roto y pensaba que tenía que comprar más y más y más y por eso viene el momento de la ropa cuando tú compras alguna ropa los primeros días te los pones y te ves como te ves te ves increíble si es cierto estarás increíble pero esa sensación de nuevo esa sensación de novedad es lo que la gente va persiguiendo y y por eso es uno de los motivos por lo que la gente tiene el armario lleno de ropa porque quiere esa sensación una y otra y otra y otra y otra vez validándote con algo externo que nunca te lo va a dar al final siempre va a haber un vacío entonces porque estoy compartiendo esto manquilla si me estás hablando del viaje de irlanda de todo esto porque es lo que siento es lo que siento es lo que siento aquí en asturias y lo que siento es lo siguiente yo voy a conseguir las cosas no sé si lo voy a conseguir más pronto o más tarde seguramente lo conseguiréis mucho más pronto de hecho voy a ser testigos de esto porque todo lo voy a documentar vale pero yo voy yo voy la diferencia de que el maté de ahora al maté de antes es que yo voy ahora con la gracia con agradecimiento yo me levanto por la mañana y lo primero que ponga me pongo a buscar piso yo me levanto por la mañana y lo primero que hago me dedicármelo a mí a mi cuerpo a mi mente ahora me voy a poner a leer mi libro de tu conocimiento que lo tengo ahí ahí en el harto de la mesa vale y después con toda esa vibra me voy a ir a una cafetería y no una cualquiera a la cafetería una cafetería que me guste me pide un café que me gusta en condiciones y me ha pedido a lo mejor incluso me pide un croissant de crema fíjate fíjate y desde ahí digo venga ahora vamos a echar currículum desde el disfrute desde el juego desde ahí chicos y y créeme que sí que tú miras matías pero es que cuando necesitas algo si no te ves en la calle mira chicos yo no tengo trabajo no tengo casa el airbnb se me va el domingo se me termina y siempre la vida tiene dos opciones siempre la vida tiene dos opciones o verlo desde el agobio desde esa validación externa de que necesito esto necesito lo otro necesito lo otro necesito lo otro y eso lo que va a hacer es que va a llegar mucho más tarde porque al que algo necesita nada se le da o lo veis desde vale estoy aquí vamos a seguir jugando estoy en una ciudad nueva estoy disfrutando a la hora de ir a correr a la hora de ir a un gimnasio porque todo es nuevo porque es una ciudad nueva porque es una alimentación es una comida nueva y desde ahí dices vamos a jugar vamos a preguntar por oportunidades laborales vamos a ver así que no os preocupéis porque lo voy a documentar todo y todo esto todo esto que estoy diciendo lo podéis afrontar en cualquier departamento que tengáis de vuestra vida no sé lo que estáis viviendo ahora mismo si está en casa de vuestros padres o si vais a dedicarle el tiempo a una formación que vais a hacer o si le vais a dedicar el tiempo no sé no sé o vais a iniciar una relación de pareja todo todo lo que hagáis todo todo lo que hagáis tiene que nacer desde la validación de uno mismo de aquí dentro porque si lo vais a hacer con que necesitáis eso para bailar de la persona que sois malo pero no es que tampoco es malo 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 ok yo paso por ahí muchos años y hasta que no sintí un vacío de cojones no me di cuenta de esto hay una frase que dice mi primo javier que dice para ser feliz en la abundancia tienes que ser feliz en la escasez y te prometo que yo no me considero una persona en escasez pero pero no y sé que aún no considerando la persona en escasez quiero conseguir una casa y quiero conseguir un empleo y yo aquí y ahora en esta nueva ciudad que no conozca nadie que estoy completamente solo yo me siento abundante me siento agradecido porque tengo salud porque tengo un techo porque tengo una pareja que está haciendo unos desayunos huevos rotos con bacon que flipas porque tengo la playa aquí al lado porque tengo unas piernas para hacer deporte porque lo tengo todo y desde ahí me permito jugar y no necesito nada externo a mí no lo necesito esto no quiere decir que no voy a comprar ropa claro que voy a comprar ropa pero no necesito esa ropa no necesito una cantidad de ropa enorme de hecho llevo más de un año con toda mi ropa ahí metida porque me mudé de irlanda después me fui a madrid después me fui a marbella ya estoy aquí en gijón o sea ya está juguemos no hay más nada juguemos chicos lo vemos mañana y a partir de ahora vamos a subir vídeos así más con más más versátiles más en movimiento quizás mañana haga uno por gijón porque estamos enfocándonos mucho en el tema de la búsqueda de trabajo y de piso pero no quiero fallar aquí no quiero fallar a mí a mi comunidad no quiero fallar en mi propósito mi proyecto así que lo que vamos a hacerlo es hacerlo más sencillo más nada dale me gusta si te gusta este contenido suscríbete a mi canal si te gusta a mí me ayudas un montón y nos vemos mañana con más con más vídeos un saludo crack